Puedes decir que estás bien Que desde que yo no estoy Te la pasas más cabrón Dice que es mejor que yo Pero ¿quién te preguntó? ¿Quién te preguntó? No sé para qué ni para qué estás viviendo Yo no estoy pendiente de lo que estás haciendo Eres solamente una memoria Ni siquiera miro tus historias Si fuera feliz como tú dices, Mac No estuviera presumiendo nada Y a mí no me engaña No sé que te la pasas con él Tu tele no te ríe Pa' que un millón de estrellas Te compro con cinco de ellas Ayer en su panamera yo te vi Y tengo que admitir Que tu tía es igual de bella No sé que te la pasas con él Tu tele no te ríe Yo te ríe Pa' que un millón de estrellas Y él te compro con cinco de ellas Ayer en su panamera yo te vi Y tengo que admitir Que tu tía es igual de bella Pero no feliz Pasé por aquí buscándote Pero no te Sino pa' tomarme usted Y ya que solo te encontré No te pides flotador Cuando la coñita abogando El amor me tenía todo jodido Por toda la mierda que me metío Fuiste como una casa alquilar Invertí en algo que nunca son míos Me convirtió el hielo tanto frío Me dijo hasta la piedra de ese río Si con la caída no aprende Me cae aunque quede sin este sonrío Esto está en la que apague el flotador Pero está abierto sin ubicación Una hora por la misma canción Y él quiere gozar el amor sin amor Sé que te la pasas con él De un tele noctel Te va de un millón de estrellas Y me compro con cinco de ellas Ayer en su panamera yo te vi Y tengo que admitir Que te vayas igual de bella Sé que te la pasas con él De un tele noctel Yo te va de un millón de estrellas Y él te compro con cinco de ellas Ayer en su panamera yo te vi Y tengo que admitir Que te vayas igual de bella Pero no feliz Oye, guío ¿Quién dijo miel? Islo ¡Vamos! ¡Vamos! Go 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 Yo sé que te la pasas con él, yo te denoté Te va de un millón de estrellas, te compro por cinco de ellas Ayer en su panamera yo te vi, y tengo que admitir que te veías igual de bella Yo sé que te la pasas con él, yo te denoté Yo te denoté un millón de estrellas, yo te compro por cinco de ellas Ayer en su panamera yo te vi, y tengo que admitir que te veías igual de bella Pero no feliz Pero no feliz Pero no feliz Yo te denoté un millón de estrellas, yo te denoté